Buenas noches, muy buenas noches. Es el gusto y el placer de siempre de saludar a todas y a todas en esta nueva emisión de Coordenada Sur. Ya lo saben, a través de la pantalla del Avia Yala, yo me encuentro en este momento en Buenos Aires. Hemos dejado atrás a un paulo con una situación extremadamente tensa en todo lo que rodeó y sigue la situación muy compleja dentro de la sociedad brasileña. Ya estaremos seguramente hablando de eso en un rato en este capítulo de Coordenada Sur. Pero sin más, hay que saludar a Juan Ramón Quintana en los estudios de La Paz. Juan Ramón, ¿cómo estás? Un abrazo grande. También momento difícil y tenso para Bolivia, momento difícil y tenso para Perú. Bueno, la región sigue convulsionada y nada parece indicar que en los tiempos que vienen seguramente se calmará la situación momentáneamente en todas nuestras sociedades, pero también se va a mantener seguro un alto índice de tensión por lo que estamos viendo por un buen tiempo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un fuerte abrazo y contento por tu retorno a tu tierra natal, a tu puerto natal. Después de unas largas jornadas de tensión y de presión periodística, cubriendo las complicadísimas elecciones en el Brasil. Un saludo a nuestra teleaudiencia de Aviala, que nos permite compartir este importante canal a través de nuestro programa Coordenada Sur. Esta noche abordaremos seguramente la problemática todavía pendiente en el Brasil, que no es ajena al convulsionado mundo que estamos viviendo hoy mismo, con el conflicto Ucrania-Rusia, con problemas en la economía global, que está sacudida por la inflación, señales de recesión económica, malos augurios de parte del Fondo Monetario Internacional para la economía global. Por lo tanto, la geopolítica está cada día más tensa, hay más disputa, hay más enfrentamiento, y no parece que el mundo esté disfrutando de los beneficios del fin de la Guerra Fría, sino más bien de los grandes perjuicios de la crisis del capitalismo global. Muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras. El otro día, Juan Ramón, a propósito de esto, yo pensaba mientras hablamos, bueno, ¿en qué momento damos las buenas noticias? La expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decía, en un discurso que seguramente repasaremos en alguna emisión próxima, que tenemos que recuperar la alegría, ¿no?, que ella recordaba al pueblo argentino feliz en los años en que era presidenta, sin que esto genere una glorificación de sus mandatos, pero sí que había realmente otra atmósfera, no solo en la Argentina, sino en toda la región y en buena parte del mundo, y ahora vivimos tan tensos. Pero, en fin, a propósito de esto, vamos a ver una declaración de Vladimir Putin sobre los años que se nos vienen, porque creo que tenemos que armarnos de fuerza, de sabiduría y analizar muy a profundidad cómo tendremos que abordar los años que vienen en medio de estas sociedades globalizadas que tenemos. Vamos a escuchar la nota número uno. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, la hizo la semana pasada, pero me parece importante que podamos escucharla y también cómo la presentaba en el noticiero de la cadena estatal alemana Deutsche Welle. Veamos. La próxima década será la más peligrosa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto expresó hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú. El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que el mundo entraba en la década más peligrosa desde 1945 y que Rusia, en plena ofensiva militar en Ucrania, luchaba por su derecho a existir ante potencias occidentales que, según Putin, tratan desesperadamente de mantener su hegemonía. No es culpa nuestra. Hemos dicho muchas veces que estamos dispuestos a negociar y lo repetí cuando hablé en el Kremlin recientemente. Pero los dirigentes del régimen de Kiev decidieron no continuar las negociaciones con Rusia. Aunque, en verdad, la última palabra la tiene Washington. Es muy fácil resolver este problema si Washington da la señal correspondiente a Kiev para que cambie su posición y resuelva el problema pacíficamente. Bueno, esta parte de la coordenada geopolítica que da Vladimir Putin desde el norte, creo que todos estamos, quienes seguimos la geopolítica y la gente en general, todos estamos avizorando que son tiempos muy difíciles, de mucha angustia, de mucha conflictividad, de mucha radicalidad en ciertos sectores de la sociedad. Y esto nos genera inestabilidad a muchos ciudadanos en muchas partes del mundo. Parte principal es el conflicto y la guerra entre Rusia. Yo no diría entre Rusia. Sí, estos son tiempos turbulentos. Creo que hay profundos cambios en las formas de dominación global. Lo que no cambia es la tendencia a la militarización a escala planetaria. Más bases militares en el mundo, incremento del gasto militar global, fundamentalmente de parte de Occidente, incremento de los presupuestos de defensa, mayor posibilidad de gastar más plata en tecnologías de la destrucción de la humanidad, del medio ambiente, con un capitalismo voraz y que asedia a los países fundamentalmente soberanos. Y precisamente, Andrés, acerca de este pronóstico, de este augurio del presidente Putin, creo que es importantísimo abordar en este programa uno de los dramas que vive América Latina y el Caribe, pero particularmente el Caribe, con la situación que está enfrentando la sociedad haitiana. Y nada mejor para que comprendamos el conflicto, el drama humano, la violencia, y fundamentalmente, yo diría, la tragedia del pueblo haitiano, que un invitado especial para este programa, que se llama Camille Chalmers, él es un estudioso haitiano, es un economista haitiano, miembro y representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, es uno de los académicos más lúcidos que tiene Haití y que nos permite conocer a través de su voz y su palabra la situación que vive Haití, es miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Camille, esta noche estamos junto a Andrés Salari desde Buenos Aires, y yo estoy en la ciudad de La Paz, te agradezco muchísimo tu participación, y cuál es tu reacción acerca de esta declaración premonitoria de Putin en relación a Haití, cómo ves desde Haití este escenario que ha pintado dramático para el resto del mundo, pero en particular para la sociedad haitiana, qué está viviendo en este momento Haití, y qué le puedes contar al público boliviano acerca de lo que está sucediendo en Haití, y quiero decir dos palabras sobre esto, Haití es un país que está demasiado lejos físicamente, geográficamente, pero muchísimo más lejos en el conocimiento de los latinoamericanos, sobre Haití se ha construido, hay una construcción de la representación haitiana, sociedad pobre, estado fallido, sociedad inviable, país ocupado, país militarizado, es decir, hay casi como una suerte de hecatombe dramática, trágica sobre Haití, pero qué es Haití, Camil, qué es lo que está ocurriendo en Haití, quisiera que nos puedas explicar la realidad haitiana hoy. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un gran saludo a Andrés, un saludo al compañero Quintana, y también a todo el pueblo boliviano que nos escucha, tenemos mucha admiración por el proceso político de Bolivia, y para el trabajo del MAS y de todas las organizaciones revolucionarias en Bolivia. Y en Haití estamos viviendo un momento sumamente difícil, con una crisis profunda, multifacética, una crisis de la sociedad global, y por ejemplo estamos viviendo el cuarto año de recesión, y estamos en depresión económica, tenemos 70% de la población desempleada, y tenemos un avance significativo de la cantidad de población que sufre de hambre, se calcula que más del 50% de la población está en seguridad alimentaria, y todo eso es resultado de una lucha política muy fuerte dentro del sistema de dominación instalado por Estados Unidos a partir de 1915, fecha de su primera intervención militar. Pero en los últimos decennos, esa crisis se agravó muchísimo por dos elementos fundamentalmente, la aplicación de políticas neoliberales muy agresivas, que han destruido gran parte de la capacidad productiva, incluyendo y debilitó mucho a la economía campesina, para darte un ejemplo, Haití tenía una situación de autosuficiencia en Israel en el 72, y ahora estamos importando desde Estados Unidos 82% del consumo anual de arroz, así que aumentó muchísimo la dependencia alimentaria, la dependencia financiera, la dependencia económica, y aparte de la aplicación de este plan neoliberal, y sufrimos también varias intervenciones de lo que llaman misiones de Naciones Unidas, y estamos viviendo ya 10 misiones de Naciones Unidas entre el 93 y 2022, y todas esas misiones tienen un balance totalmente negativo para el pueblo haitiano, debilitaron el Estado, reforzaron la extrema derecha, contribuyeron a construir una extrema derecha que parece mucho a las derechas construidas por el imperialismo para frenar el ciclo progresista, estamos pensando por ejemplo en Bolsonaro, etc., y también debilitó mucho la sociedad en su conjunto con el avance de fenómenos criminales ligado al tráfico de droga y ligado a una multitud de pandillas armadas que ahora controlan gran parte de la capital con una violencia permanente, un clima de terror, para frenar el proceso de movilización popular, porque hay que añadir que frente a esta crisis el pueblo haitiano está movilizado, se levantó el proceso de movilización muy fuerte desde el 2018, sobre todo para denunciar y contrarrestar las políticas del FMI, y para frenar ese proceso de movilización popular, para impedir que la organización popular desemboca en un proyecto realmente de cambio revolucionario, están imponiendo varias formas de violencia, incluyendo pandillas armadas que terrorizan a la población, que violan muchas mujeres y que establecen un clima de terror en los barrios populares más movilizados. Así que en ese momento Estados Unidos está tomando el pretexto de la presencia de esas pandillas para justificar una intervención militar. Pero sabemos que esta intervención militar entra dentro de una visión global de remilitarización de la cuenca del Caribe, remilitarización imperial, dentro de la transición hegemónica y para impedir una posible alianza entre Haití, Cuba y Venezuela. Así que una alianza Haití-Cuba-Venezuela cambiaría mucho las relaciones de fuerza en el Caribe y Estados Unidos quiere aprovechar de una intervención militar para disciplinar la sociedad y reforzar la extrema derecha, organizar elecciones fraudulentas para imponer al país un presidente que sale de ese grupo que se llama PHTK, que fue impuesto al país en el 2010 porque el presidente que subió al poder en el 2010 no ganó las elecciones y fue impuesto por Estados Unidos de manera muy grosera, ¿no? Y incluso frente a los resultados de las urnas. Todos saben que no aceptaron el resultado de las urnas para imponer a Michel Martelly, que es un tipo ligado al narcotráfico y totalmente sumiso a las órdenes del imperialismo. Así que este gobierno de PHTK que controla el país desde 2010 tiene un apoyo incondicional de Almagro, incluso Almagro visitó Haití varias veces para apoyar ese proyecto de extrema derecha, tiene el apoyo de la OEA y tiene el apoyo por supuesto de Estados Unidos y de los imperialistas europeos. y ahora están utilizando el pretexto de una intervención humanitaria porque la situación humanitaria es muy grave realmente, porque en esos últimos días las pandillas decidieron bloquear el lugar donde hay 70% de recursos de hidrocarburos almacenados, así que el país está paralizado a 85%, no funcionan las escuelas, no funcionan casi la mitad de los hospitales, el transporte público está paralizado y por supuesto eso tiene muchas consecuencias humanitarias, incluso la reaparición del cólera que fue introducida por las tropas de Naciones Unidas en el 2010. Así que utilizar ese pretexto de una emergencia humanitaria para justificar una intervención militar que sabemos que entra dentro de una agenda más global de control del Caribe. Camil, y cuáles tengo ganas de hacerte muchas preguntas, cuál es el escenario que plantean la izquierda en Haití para poder sacar al país de esta inestabilidad. El fenómeno de las pandillas es un fenómeno que vos mencionás en Haití, pero lo podemos observar también con una influencia en la vida política y social en los países centroamericanos muy potente, pero en el caso de Haití siempre que hay alguna inestabilidad por el tema que sea, siempre aparece la opción de la intervención militar extranjera, a veces pedida incluso por los propios gobernantes del país que me imagino se verán desbordados en torno al control de la seguridad interna. ¿Cuál es la salida que propone el campo nacional y popular en Haití? ¿Cómo se construye una salida institucional que no implique una fuerza de ocupación militar extranjera? Sí, bueno, hay que verlo con varios aspectos. Nosotros, yo pertenezco a un partido revolucionario que plantea que debemos aprovechar esta crisis para una salida revolucionaria porque sabemos que esta crisis no es solamente una crisis de inestabilidad, pero está ligado también a la crisis global del capitalismo y a la crisis de transición hegemónica que estamos viviendo. pero nosotros como partido hacemos parte de una alianza más amplia que plantea una solución de la crisis porque básicamente el fenómeno de la violencia y de la inseguridad se debe a la relación estrecha que existe entre los gobernantes y las pandillas y el apoyo que reciben del exterior porque tienen por ejemplo suministro de armas sofisticadas de municiones ilimitadas y de una impunidad casi total. Así que la solución es política es decir que hay que cortar ese lazo de política orgánica entre el centro del poder de extrema derecha y las pandillas y también decimos que la solución es de tipo social porque la capital es un lugar que ha crecido demográficamente de manera exponencial con desigualdades insoportables con una polarización de ingreso terrible con una masa de pobres en la ciudad que están viviendo prácticamente sin tener acceso al agua a la educación a la salud pública al saneamiento al trabajo es decir que hay una violencia enorme de ese tipo de estado contra el pueblo y contra las masas populares es que la solución es política es social y en tercer lugar puede ser policial y militar pero ellos están invirtiendo la cosa para decir que la solución es primeramente militar para poder intervenir directamente y no para arreglar los problemas del pueblo haitiano pero para arreglar su propia agenda de control del Caribe por eso nos oponemos tajentamente a toda intervención militar y decimos que la solución debe ser una solución haitiana y tenemos una plataforma de una propuesta de una transición negociada apoyada por más de mil entidades políticas y sociales que propone una transición de ruptura que permite reorganizar las instituciones estatales destruidas por el neoliberalismo y por la crisis que estamos viviendo y eso es muy importante porque si organizamos elecciones presidenciales en ese momento gana la extrema derecha porque tienen el control absoluto de los aparatos han inventado una base de datos electorales que controlan y hay que hacer una auditoría del sistema electoral para tener un sistema transparente credible donde la voluntad popular se pueda expresar realmente así que estamos hablando de una transición de ruptura de dos años que permite reorganizar los aparatos estatales y asegurar que entramos en otro clima político superando la polarización actual y definiendo un proyecto de nación sobre los 50 próximos años pero Estados Unidos se opone totalmente a esto no quieren una transición larga quieren la transición ya de algunos meses y avanzar hacia las elecciones rápidamente y quieren que el actual primer ministro que es totalmente ilegal anticonstitucional que juega ahora el doble papel de presidente y de primer ministro afuera totalmente de lo que dice la constitución y fue impuesto por Naciones Unidas por la mujer que se llama Madame Lalim que dirige el cuerpo de Naciones Unidas que está en Haití ahora y ese primer ministro fue nombrado por un tweet sin ninguna consulta con los sectores políticos sociales haitianos así que es un primer ministro ilegítimo de facto anticonstitucional y además que pertenece a la extrema derecha y pretenden organizar elecciones para tener el monopolio del poder así que la propuesta que hacemos se llama Acuerdo de Montana que es un acuerdo firmado por 1100 entidades sociales y políticas y que hace una propuesta detallada realista de transición política que permite salir de la situación actual Juan Ramón te comento que gran parte de los militares de los comandantes militares más cercanos a Jair Bolsonaro fueron líderes de la misión de Naciones Unidas en Haití y se comenta mucho en Brasil quienes estudian la temática militar es que esos generales encontraron en sus labores dentro de Haití como el gusto por insertarse nuevamente en la cosa pública y que después volvieron a Brasil más organizados más fuertes y bueno se han transformado en la base militar del gobierno de Jair Bolsonaro si es un lazo muy importante porque eso entra dentro del proyecto global de dominación del imperio es que los militares que jugaron un papel de dirigente de la misión de la MINUSTA son los mismos militares que apoyaron a Bolsonaro y que jugaron un papel político muy importante en establecer la extrema derecha y la dirección política que tienen ahora y algunos militares por ejemplo brasileños decían que en Haití fueron a entrenarse para poder hacer la represión contra las favelas de Sao Paulo y de Río de Janeiro es que la conexión íntima entre la estrategia global y eso es importante porque lo que estás viviendo en Haití no es solamente Haití es el conflicto global de los pueblos frente al imperialismo frente a las nuevas formas de dominación política inventado por el imperialismo y yo aprovecho para felicitar Evo Morales que decidió sacar sus tropas de la MINUSTA cuando se dio cuenta que la MINUSTA no era una cooperación sur-sur pero entraba totalmente en la agenda imperial y fue el único país de América Latina que sacó sus tropas antes de terminar la misión antes de 2017 Claro Camil Andrés las famosas misiones militares humanitarias fueron un subproducto intervencionista de Occidente pero particularmente de Estados Unidos para rearticular a las fuerzas armadas del sur para intervenir en aquellos países frente a los cuales no se sentían cómodos y a los que se los designaba como estados fallidos la teoría de los estados fallidos que está muy bien explicada por Noam Chomsky en realidad es una argucia es un pretexto para la intervención militar articulada bajo la sombra de las intervenciones humanitarias de humanitarias han tenido solamente el nombre porque lo que han dejado la huella que han dejado estas misiones no solamente en Haití en el Congo y en otras regiones del África o del Medio Oriente son espantosamente crueles degradantes inhumanas y que más bien han contribuido a romper y a profundizar más el tejido social Camil solamente una pregunta de rigor tú nos explicarás y esta es la paradoja fíjate a qué extremo estamos llegando con el caso de Haití tanto la OEA como como Naciones Unidas están pidiendo nuevamente la intervención militar en Haití pero paradójicamente curiosamente un embajador de los Estados Unidos que estuvo en Haití en los últimos años renunció a este enfoque intervencionista estoy hablando de un embajador de los Estados Unidos en el gobierno de Biden renunció a que este enfoque de la intervención militar se volviera a practicar en Haití un soberano revés de la diplomacia norteamericana interna ¿no es cierto? que se opone a que se vuelva a repetir los tremendos errores de hacer una intervención militar en Haití ¿cuál es el comentario que te merece Camil? esta renuncia honesta valiente de este embajador norteamericano que ha señalado que el enfoque de políticas de Estados Unidos hacia Haití siguen siendo profundamente defectuosas ¿no? pero además equivocadas y además crueles ¿cuál es tu opinión sobre esta sobre esta decisión de un embajador norteamericano? sí muy interesante estás hablando del embajador Daniel Foote que realmente denunció las políticas de Estados Unidos en Haití y renunció cuando se produjo la prácticamente la represión contra los migrantes haitianos que trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos y él dijo que la política de Estados Unidos hacia Haití es una política racista y que no corresponde en absoluto a las necesidades del pueblo haitiano y renunció y fue forzado a renunciar como embajador y eso refleja el hecho que realmente dentro de Estados Unidos existen sectores críticos ¿no? y ligado también a organizaciones de la diáspora haitiana que hacen un trabajo interesante de documentación de las intervenciones de Estados Unidos y es una es muy una tradición ya desde la primera intervención militar de Estados Unidos en Haití siempre ha existido un sector progresista dentro de Estados Unidos que denunció las atrocidades de las intervenciones militares los crímenes cometidos por ejemplo The Nation que es un órgano de izquierda en Estados Unidos ha documentado el comportamiento racista del ejército de Estados Unidos contra Haití y las masacres de más de 30.000 campesinos durante la primera intervención militar así que es interesante ver esas contradicciones internas dentro de Estados Unidos y el hecho que realmente están en una situación muy caricaturesca porque es evidente que las últimas intervenciones militares condujeron a resultados totalmente negativos desde el punto de vista de los objetivos postulados y desde el punto de vista de los intereses del pueblo de Haití nadie puede defender el balance de la minusta hoy que no solamente destabilizó gran parte de las instituciones estatales en Haití pero cometió crímenes contra Haití estamos hablando de miles miles de mujeres violadas estamos hablando miles de miles de bebés ahora sin padre que no conocen la dirección de su padre y estamos hablando de 40.000 muertos del cólera una enfermedad que nunca había existido en Haití y que fue introducido por las tropas de Nepal dentro de la minusta y Naciones Unidas negó su responsabilidad durante varios años lo que obstaculizó incluso la posibilidad de desarrollar políticas de saneamiento y de contrarrestar la epidemia así que nosotros decimos que realmente exigimos una reparación porque es un crimen es un crimen cometido contra el pueblo de Haití exigimos reparación de lo que se cometió y Naciones Unidas no tiene la posibilidad de seguir hablando de derechos humanos cuando ha tenido ese comportamiento y este balance totalmente negativo en Haití así que es impensable que quieren repetir ese mismo formato de intervención pero sabemos que por supuesto esas intervenciones no tienen nada que ver con los intereses del pueblo de Haití no tienen nada que ver con la emergencia humanitaria pero entra en ese proceso de dominación geopolítica y sabemos que el Caribe juega un papel muy importante en la acumulación capitalista global es una zona de tránsito entre Atlántico y Pacífico es una zona de reserva de mano de obra barata es una zona donde hay el mar Caribe con recursos biológicos únicos en el mundo es una zona donde hay una gran cantidad de paraísos fiscales hay países donde hay más empresas registradas que población así que es una zona estratégica para Estados Unidos mantener un control político sobre lo que está pasando y por eso desplegan toda esta violencia contra Haití pero también toda esta violencia que continuamente desplegan contra Cuba aplicando un bloqueo rechazado por la totalidad de la comunidad internacional ante ayer 185 países votaron en contra del bloqueo a Cuba Camil muchísimas gracias por este contacto con Coordinada Sur debiéramos hacer varios programas especiales sobre Haití sobre la geopolítica del Caribe es algo que realmente tenemos que poner más en agenda pero bueno te agradecemos muchísimo este ratito en Coordinada Sur y en el Avia Yala y esperemos poder seguir charlando en cualquier momento muchas gracias y el pueblo de Haití espera desarrollar más lazos de solidaridad con los movimientos populares en América Latina muchas gracias estamos en contacto un gran abrazo y mucha suerte en todo el trabajo que estás desarrollando un fuerte abrazo para ti y para el pueblo haitiano muchas gracias excelente Juan Ramón te parece que hagamos un cortecito aquí y en un rato volvemos para hacer la segunda parte de Coordinada Sur adelante vamos con el corte compañeros estás viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas el Consejo de la Magistratura trabaja por la Administración de Justicia en todas las instancias este 2022 llevamos adelante la renovación de derechos reales con la Agenda 424 trabajando en el nuevo sistema Huaynauase la Casa Nueva que permitirá una gran transformación para beneficiar a todas las bolivianas y bolivianos un nuevo manual operativo y una nueva estandarización de cargos en derechos reales en el marco de la participación ciudadana y el control social Consejo de la Magistratura cambios que se sienten El gobierno nacional facilita el diálogo para un censo técnico Todos estábamos contentos con la posición de apertura ya del gobierno Se ha dado el uso de la palabra absolutamente a todos con la voluntad y apertura para que presenten todas las propuestas Cada alcalde dio su versión respecto al tema de las fechas y nosotros estamos convencidos de que el censo es técnico y no político Felicitar a nuestro hermano presidente por esa posición importante democrática de poder convocar a los actores fundamentales Hubo mucha paciencia por parte del presidente que acompañó toda la reunión y parte también de todos los alcaldes que hemos estado especialmente de capitales más los sectores Lo que se ha buscado es de que cada uno de los municipios dé a conocer sus propuestas cada uno ha emitido ya su criterio sobre el tema Nosotros como gobierno nacional seguiremos seguiremos insistiendo en el camino del diálogo Unidos estamos saliendo adelante El gobierno nacional demostró su voluntad de diálogo en varias oportunidades El 31 de octubre se insiste en dialogar con el comité interinstitucional pidiendo levantar las medidas de presión El primero de noviembre se instala una mesa de diálogo donde el gobierno nacional y el comité interinstitucional representados por Vicente Cuellar y Fernando Larach establecen un preacuerdo para volver a dialogar el 2 de noviembre En busca de cumplir el preacuerdo para instalar la comisión técnica el gobierno nacional conversa telefónicamente con Rómulo Calvo y Vicente Cuellar El comité interinstitucional incumple el preacuerdo y abandona el diálogo Frente a esta serie de negativas el gobierno nacional decide instalar una comisión técnica junto a organismos internacionales para definir la fecha definitiva del empadronamiento la convocatoria al diálogo permanece abierta hacia un censo con consenso El Consejo de la Magistratura trabaja por la Administración de Justicia en todas las instancias Este 2022 llevamos adelante la renovación de derechos reales con la Agenda 424 trabajando en el nuevo sistema Huaynauase La Casa Nueva que permitirá una gran transformación para beneficiar a todas las bolivianas y bolivianos Un nuevo manual operativo y una nueva estandarización de cargos en derechos reales en el marco de la participación ciudadana y el control social Consejo de la Magistratura Cambios que se sienten El gobierno nacional facilita el diálogo para un censo técnico Todos estábamos contentos con la posición de apertura ya del gobierno Se ha dado el uso de la palabra absolutamente a todos con la voluntad y apertura para que presenten todas las propuestas Cada alcalde dio su versión respecto al tema de las fechas y nosotros estamos convencidos de que el censo es técnico y no político Felicitar a nuestro hermano presidente por esa posición importante democrática de poder convocar a los actores fundamentales Hubo mucha paciencia por parte del presidente que acompañó toda la reunión y parte también de todos los alcaldes que hemos estado especialmente de capitales más los sectores Lo que se ha buscado es de que cada uno de los municipios dé a conocer sus propuestas cada uno ha emitido ya su criterio sobre el tema Nosotros como gobierno nacional seguiremos seguiremos insistiendo en el camino del diálogo Unidos estamos saliendo adelante Continúas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas Aquí estamos de regreso en esta coordenada sur muy importante la charla que mantuvimos en vivo y en directo con Puerto Príncipe Juan Ramón y ahora yo te propongo pasar la coordenada para Perú vamos a hablar un ratito de Pedro Castillo yo te quiero mostrar algo y compartirlo con todas y todos los televidentes recordemos un par de fechas julio del año 21 asume Pedro Castillo enero de este año realiza esta entrevista que vamos a ver ahora un pequeño fragmento con el amigo Fernando del Rincón de CNE veamos Es cierto que allá en Bolivia usted dijo en un foro en el que estaba participando dijo mar para Bolivia en un evento lo dijo ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato lo dijo pero es su clamor de Bolivia no 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 un momento pero dígame usted a un boliviano lo dijo claro que lo dije en ese evento usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria no porque lo tendría que hacer porque está saliendo territorio nacional pero no lo he hecho como presidente lo dije como no no pero esa es su idea claro es una idea como cambió ya no pero ahora nos pondremos de acuerdo le consultaremos al pueblo para eso se necesita que el pueblo se manifieste es cierto que usted tiene la idea de que existe la posibilidad de que Bolivia tenga acceso al mar dígame usted mi estimado Fernando no no escúcheme yo tengo que gobernar ok le va a preguntar lo que acaba de decirme presidente perdón es que no dejo de pensar lo que acaba de decirme va a ser una bomba aquí en Perú ¿por qué? pues porque piensa el presidente Castillo que Bolivia debe tener acceso al mar yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia pero ya sabe esa es su intención no es mi intención la intención es hacer que el Perú igual nosotros cuando hemos ido a Bolivia bueno del rincón hacia la entrevista en el mismo momento le dice que eso puede ser traición a la patria después hay un proceso de desestabilización contra Castillo cuestiones que le achacan de corrupción vamos a ver ahora manifestaciones de esta última semana contra el presidente de Perú y vamos a tratar de desentrañar quiénes son desde un punto de vista ideológico las personas que se están movilizando contra el presidente constitucional de Perú cientos de personas al interior del país salieron a las calles para dar a conocer su disconformidad con el gobierno en la denominada marcha nacional reacción a Perú en Trujillo los manifestantes se desplazaron por el centro de la ciudad portando pancartas y gritando a viva voz la renuncia del presidente Pedro Castillo las personas además llevaron una bandera gigante del Perú muchos de ellos vistieron camisetas de la selección de fútbol y arengaron durante todo su recorrido en Huancayo la cuna del partido de Perú libre también decenas de personas se sumaron a esta movilización nacional llevando gigantografías carteles banderolas y megáfonos los huancainos desaprobaron la gestión de Pedro Castillo y exigieron su renuncia inmediata mucha indignación mucha indignación es verdad que están destruyendo nuestro país si no salimos a reclamar a protestar mañana puede ser demasiado tarde como ejemplo tenemos Venezuela consideramos que el señor Castillo debe dejar palacio de gobierno por las buenas porque así como el pueblo lo puso el pueblo lo va a sacar para evitar algún enfrentamiento la policía acompañó esta marcha que se llevó de manera pacífica en Piura decenas de personas se congregaron en el Ovalograu para después de algunos minutos iniciar la marcha por diferentes arterias de la ciudad el objetivo de esta marcha es decirle a toda la ciudadanía y específicamente Castillo y a todos sus ministros que estamos hartos de él hartos de la corrupción hartos de tanta hambre de tanta pobreza de llevar al país al desastre veamos Juan Ramón algún material más para completar el contexto porque esto realmente es todo de manual la siguiente y vamos a prestar atención al final al cartel que vemos en la movilización bueno Pablo Ramos lo acababa de mencionar él se ha alejado de su camarógrafo eso no nos permita un audio fluido para poder escucharlo así que lo retomamos en algunos a mi camarógrafo porque al momento que bueno Pablo Ramos lo acababa de mencionar él se ha alejado de su camarógrafo eso no nos permite un audio bueno la apelación al nacionalismo al comunismo ya sabemos de dónde vienen estas movilizaciones un espacio político ideológico que dice que hay fraude desde que ganó Castillo están diciendo lo mismo ahora en contra de Lula han dicho lo mismo contra Evo dicen ahora lo mismo contra Lucho Arce en Bolivia y ahora vamos a ver la última Juan Ramón esto te va a encantar una entrevista de un periodista con una diputada muy buenas noches buenas noches muchas gracias por la invitación entendemos que ya hay fechas concretas para ver esta denuncia constitucional ojo importante sonora no sé cuánto sustento allá detrás acusación de traición a la patria contra el presidente de la república Pedro Castillo suena muy fuerte esto se va a ver el día lunes 7 de noviembre hay que recordar porque es importante ubicar a las personas porque no todo el mundo tiene que estar acordándose cómo surge esta acusación de traición a la patria que no es poca cosa insisto esto surge a partir de la entrevista que le da al presidente Pedro Castillo al periodista Fernando de Rincón en la cadena internacional CNN donde le pregunta efectivamente sobre esta posibilidad de una salida a Bolivia por el mar de Perú y el presidente dice sí bueno podría hacer una consulta al pueblo peruano para un referéndum para consultar al pueblo peruano si están de acuerdo de darle una salida a Bolivia al mar es esta declaración entiendo la que los congresistas la que origina exacto están interpretando como traición a la patria claro la que originó primero la denuncia constitucional pero no es un argumento algo tirado de los pelos es decir el presidente a ver no quiero calificarlo pero puede haber metido la pata dando una declaración de ese tipo puede ser producto incluso de su propia ignorancia de no entender cómo funciona el tema de darle un espacio a otro país para que salga al mar pero calificar eso de traición a la patria una torpeza no es exagerar una situación congresista a ver esa es la posición que tiene el congresista delegado no es ciencia ficción Juan Ramón no, no, no es más que ciencia ficción hay una sobrecarga surrealista en esto García Márquez yo creo que ha quedado muy chiquito el propio Vargas Llosa y sus delirios de grandeza imperial yo creo que han quedado unos piojos tuertos frente a esta secuencia conspirativa de la derecha peruana de la ultraderecha pero fundamentalmente los medios ¿no? en el Perú en los últimos años prácticamente los medios han ocupado el lugar de la política han desplazado completamente a los actores políticos se han colocado en el centro de la política deciden por el pueblo reemplazan al sistema político peruano hacen de jueces de fiscales de policías de militares los medios están en el centro y el patrón de todos esos medios resulta ser el amigo Fernando Rincón y con toda su con toda su petulancia su arrogancia con toda esta actitud colonial ¿no es cierto? con la que ha tratado a los gobiernos progresistas a los dirigentes líderes presidentes de los gobiernos progresistas en América Latina no esconde ese racismo larvario no disimula ¿no es cierto? el rencor el odio que tiene Rincón a estos proyectos populares obviamente es uno de los agentes más destacados para los medios hegemónicos particularmente para CNN a quien a quien además se le ha perdonado ¿no? el delito de ser violento de ser machista y además el violento de ser todo un patriarca se le perdonan a estos periodistas esos delitos a cambio obviamente de estigmatizar desde los medios a presidente sobre la base ¿no es cierto? de delitos prácticamente inexistentes es la mayor vergüenza Rincón es el padre putativo de los medios hegemónicos nativos criollos es más o menos su héroe su héroe podríamos decir simbólico y entonces en Rincón puedes reflejar lo que dice el deber página 7 los tiempos Panamericana Herbol etcétera etcétera tú deberías en realidad condecorarlo con la medalla al mérito por ser el jefe de la banda perdón del cártel de la mentira sí sí le dimos su carnet de socio en el documental del cártel de la mentira Fernando del Rincón claro porque recordemos que él viajó a Bolivia durante el caso Zapata se dio cuenta que habían alquilado a un niño para hacer esto es tremendo Ramón se dio cuenta del Rincón que habían alquilado a un niño para hacerlo pasar por el hijo de Evo Morales y cuando volvió a Atlanta su noticiero SNN no dijo nada no le avisó a Bolivia el hijo no existe esto es un armado contra Evo Morales no dijo nada se olvidó del caso y bueno y ahora hace 10 meses es espectacular porque en vivo dice esto es traición a la patria y el Congreso termina acusando al presidente por traición a la patria por una declaración periodística que además refiere a una declaración que hizo Pedro Castillo cuando era un dirigente social es realmente esto es es un delirio total a propósito de delirio Juan Ramón te quiero mostrar algo más y esto es bien grave el miércoles estuve en una marcha de bolsonaristas muy masiva en Sao Paulo que se dirigieron a un cuartel militar los bolsonaristas que perdieron la elección dicen que hubo un fraude no sé si te suena el discurso y tres días después de la elección como perdieron van a un cuartel militar a pedir al ejército que intervenga estuvimos ahí grabando y me parece importante para mí es un quiebre social muy grande esto porque ya si a los tres días de un proceso electoral vamos a un cuartel militar a pedir intervención ya estamos hablando de otra cosa pero no me quiero alargar porque ya no nos queda mucho tiempo vamos a ver la nota y después a ver qué te parece esta no es una movilización más los seguidores del presidente Bolsonaro no están de acuerdo con el resultado de las elecciones el primer dato alarmante es el lugar al que se dirigen para elevar sus demandas miles de personas se acercan hasta este cuartel militar el segundo dato alarmante es el tono de los discursos y la gestualidad que los acompaña preocupados por la situación le llevamos las imágenes al sociólogo André Takahashi a partir del momento que esta fuerza de extrema derecha pierde las elecciones ellos no tienen compromiso con nada ellos no tienen compromiso con la constitución de 88 con la democracia ellos solo tienen compromiso con su mundo imaginario de fake news de comunismo y nosotros no aceptamos un gobierno comunista el domingo hubo elecciones y hubo un ganador no, a gente quiere intervención nosotros no queremos ser gobernados por la izquierda por el comunismo solo eso la única esperanza de nuestro ejército miran una alternativa autoritaria más inmediata una solución fácil para el problema del comunismo electo que es un golpe militar y nosotros estamos pediendo intervención federal ¿sabe por qué? porque esta elección fue manipulada algunos líderes parecen haber tomado conciencia de que se ha llegado demasiado lejos uno de los principales pastores evangélicos aliados a Bolsonaro Edir Macedo pidió a sus fieles que perdonen a Lula no sé si su base va a cambiar de opinión tan rápido porque se pasó cuatro años ellos hablando que Lula era casi el demonio y ahora que Lula ganó habla que Lula fue elegido por Dios pero por cuatro años diseminó veneno en la mente de sus discípulos no queremos la corrupción instalada aquí no queremos la injusticia instalada aquí en cuanto a gente no tiver la victoria a gente no va a salir de aquí en nombre del señor Jesús horas después de la movilización que acabamos de analizar el presidente Bolsonaro hizo una nueva declaración en la que admitió de manera más explícita la derrota eso ha permitido que por lo menos hasta este momento la tensión disminuya significativamente Andrés Salari Hispan TV Sao Paulo bueno me recuerdo me recuerdo de Putin Juan Ramón al inicio que dice tenemos 10 años complicados ¿no? yo creo que bastante complicados en la medida en que estas inyecciones hipodérmicas intensivas en la en el subconsciente de una población frágilmente informada constituye en definitivo una bomba de tiempo y como tenemos poco tiempo Andrés este escenario no es distinto al que está viviendo hoy Bolivia forma parte de estas fichas en disputa en Bolivia no se ha bajado la crispación antidemocrática continúa el derrotero autoritario del comité cívico y del gobernador de Santa Cruz creo que están implamados de una arrogancia política porque la justicia no los ha tocado no ha hecho mella sobre los responsables del golpe del 2019 la impunidad está cabalgando libremente en este nuevo escenario desestabilizador y yo creo que como nos ha explicado Camille Chalmers como nos está explicando las imágenes del bolsonarismo como nos estamos como estamos escuchando la realidad en el Perú Bolivia no está ajena a este juego imperial de dominación hay una recomposición en curso no hay no al parecer no existe pausa ni tregua desde Washington y Bruselas se han todo lo contrario se ha ampliado la esfera de la estrategia de desestabilización global y creo que ese es el juego que hoy día le conviene al imperialismo occidental para tener bajo su control el dominio de los países que tienen fundamentalmente recursos estratégicos de los países que tienen potencialidades en cuanto a la riqueza para seguir sosteniendo la la voracidad del capitalismo y por lo tanto esto no va a cesar mientras estas potencias no satisfagan sus apetitos de dominio global por lo tanto tenemos que estar en estado de vigilia tenemos que seguir ocupando las calles tenemos que seguir haciendo crecer la conciencia crítica respecto a estas agresiones imperiales después del censo vendrá otro pretexto y otro pretexto y otro pretexto por lo tanto me imagino que la población boliviana sabe cuál es el mejor antídoto frente a este delirio antidemocrático neofascista y alineado a Washington sabemos lo que tenemos que hacer después de las heridas dramáticas del año 2019 y del 2020 así que querido Andrés muchas gracias por la participación por el trabajo y queremos agradecer también al personal del canal Avia Yala por darnos esta oportunidad de seguir trabajando incansablemente en coordenada sur para llevarles un granito de arena en el análisis de la geopolítica global si no tienes otra cosa más querido Andrés yo me despido en este programa y agradecidos a todos los que nos ven y nos escuchan en coordenada sur mando un abrazo Juan Rabón seguimos acá abriendo esta ventanita para aportar como nos caracteriza una mirada contra hegemónica a toda esta realidad un abrazo grande igualmente muy buenas noches queridos amigos amigas Música